Al final del 2019 se dio a conocer el cambio del Seguro Popular a Insabi y con él inició la incertidumbre de los pacientes y familiares de cáncer al señalar que no se les brindaban los medicamentos completos. Yo ahorita ya llevo dos semanas sin que me pongan la quimio porque no hay personal y no hay medicamento. Entonces es donde se pierde la secuencia de nuestro tratamiento y a veces ya vamos evolucionando y por falta del tratamiento pues volvemos a recaer. Entonces yo sí pido que tomen cartas en el asunto. Autoridades hablaron con los afectados indicándoles que les darían seguimiento a su tratamiento pero los días transcurrieron y las exigencias de los pacientes continúan. Nuevamente no tenemos medicamentos, no hay insumos en el hospital, no hay personal nuevamente. Nuestro tratamiento se ha quedado truncado. Arriba de 50 mujeres necesitamos la vacuna de Trastuzumab. Las quimios se quedaron a medias. Muchas autoridades, por favor, yo les exhorto, les invito, les ruego que nos atiendan a nuestro llamado. Muchas pacientes están con sus quimios a medias. Nuestro mal va a continuar. Hay que mencionar que para marzo, al inicio de la contingencia por COVID-19, los pacientes volvieron a exigir medicamento al señalar que ahora estaban más propensos a contagiarse del virus. Y pese que el titular de salud estatal, José Antonio Martínez, informó que no se habían registrado ningún caso de estos, el grupo Reto, informó que al menos dos mujeres perdieron la vida por no tomar su tratamiento. Tengo conocimiento de dos, solamente, desafortunadamente por la pandemia, ellas mismas abandonaron algunas su tratamiento, algunas por temor a contagio de coronavirus, ni siquiera han asistido a sus consultas. Entonces sí tenemos pocos datos, pero los más importantes son estos, que ellas están viniendo por su tratamiento, por sus consultas y no las están recibiendo. Cabe mencionar que en diferentes ocasiones, el gobernador ha señalado que se trabaja en este sector y que sí existe el medicamento, pero las pacientes aseguran no contar con él y el cáncer no espera, por lo que acuden a fundaciones para poder conseguir un poco de ayuda, por lo que este 19 de octubre, solo queda una pregunta por hacer. ¿Este día se está conmemorando realmente una lucha contra el cáncer de mama? Cumpla Barbosa, lo que nos prometió. Queremos medicamentos, queremos medicamentos. Para Meganoticias Puebla, Minera Fernández. Gracias.